Lástima abandonar mi corazón Ronca, maldición, maledad Una pima de error me lleva Haciendo bajo un fondo donde el barro se suplea Ya sé, no me digas tenés razón La vida es una vida absurda Y es todo, todo tan fugaz Es una curta y nada más Mi confesión Contame tu condena De si de tu fracaso no es La pena que me ha herido Háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un ratazo del olvido Ya sé que te hace daño Yo sé que te lastimo Llorando a mi sermón de pino Pero es el viejo amor Que tiembla donió mi voz El único que enturda La burda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Y sin sabor Botea tu resuelto Llorando Marea, tu licor y herreda La tromilla de la funda Al volver la última burda En la del ventana que arrastra el sol Su lento para el gol de sueños Lo ves Lo ves que vengo de un país Que está dormido siempre Tras el alcohol Contame tu moneda Decime tu fracaso Lo ves Lo ves Lo ves Lo que me ha herido O háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un ratazo del olvido Yo sé que te hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de pico Pero es el tiempo amor Que tiembla donió mi gusto El único que enturda La burda que al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!